Muy buenas noches, lunes 17 de junio. Bienvenidos a Comarcal Noticias. Diego José Mateos es el nuevo alcalde de Lorca. Los socialistas forman gobierno gracias al apoyo de Izquierda Unida Verdes y de Ciudadanos. Francisco Morales de Ciudadanos ocupará la vicealcaldía. Izquierda Unida Verdes no forma parte del gobierno. Han decidido mantenerse en la oposición. Comienza un nuevo mandato con Diego José Mateos como alcalde de la Ciudad del Sol. Rescatan a una tortuga marina en Mazarrón. Se encontraba herida en alta mar. Tenía enganchado en su cuerpo un arte de pesca y varias botellas de plástico. Ahora se está recuperando en el centro de recuperación de Fauna El Valle. Uno de cada tres españoles sufre a diario dolores musculares. El estrés y las malas posturas son los enemigos de nuestra espalda. Los expertos recomiendan practicar deporte y hacer estiramientos en unos minutos. Les contamos más. Mascotas de todo tipo pudimos ver en el Comascoting. El paseo solidario que organiza esta casa conseguía reunir a más de 150 personas. Recorrieron las calles lorquinas con sus animales de compañía para fomentar la adopción de mascotas. Después de 12 años, el Partido Socialista de Lorca vuelve a gobernar en la ciudad. Diego José Mateos ha conseguido la alcaldía. Papel decisivo el de Ciudadanos. A última hora, Francisco Morales decidía pactar con los socialistas a cambio de la vicealcaldía. La agrupación liderada por Diego José Mateos lograba gobernar gracias al apoyo de Ciudadanos y de Izquierda Unida Verdes. Estos últimos han decidido no entrar en el equipo de gobierno. Prefieren mantenerse en la oposición. Comienza así una nueva legislatura con un gobierno de coalición entre socialistas y ciudadanos. Con 11 concejales necesitarán apoyos para sacar adelante las cuestiones que necesiten mayoría absoluta. El acto de constitución del Ayuntamiento de Lorca se celebraba este sábado en un teatro guerra repleto de invitados. Para llegar a este acuerdo, ambos partidos han vivido semanas muy intensas. Francisco Morales y Diego José Mateos nos hablan de las negociaciones. Analizamos todas las propuestas y en base a los resultados que obtuvimos una representación municipal, creamos el gobierno con aquel proyecto que consideramos que los orquinos más aclamaban y más pedían y finalmente hicimos a Diego, el alcalde de Lorca. Una negociación intensa, una negociación de mucho trabajo, con muchas horas, pero al final tuvimos la suerte que a última hora fructificó. Hemos hecho un acuerdo, un equipo de trabajo de 11, no somos 10 más 1, sino somos 11 miembros del equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que va a ser un equipo de gobierno abierto, un equipo de gobierno coordinado y un equipo de gobierno para todos los lorquinos. Diego José Mateos nos ha adelantado qué proyectos serán los primeros que lleve a cabo como alcalde de la Ciudad del Sol. Los primeros van a ser el mantenimiento de la apertura de la sala de estudio 24 horas para nuestros estudiantes que tanto necesitamos y los opositores también. Vamos a implantar también, como habíamos sugerido y pedido muchas veces, que no se nos acercase un comedor, la apertura de un comedor para los más necesitados, los niños más necesitados durante estos meses de verano. Vamos a estudiar y a iniciar ya la apertura del cuartel de la Policía Local en el barrio Salcitor, que ha sido una de nuestras propuestas. Y estos meses también asentarnos, ver cuál es la situación real de la economía municipal, ver cuál es la situación de los distintos expedientes, las distintas concejalías. Continuar con el trabajo, dijéramos, el ordinario y de cara a, sobre todo cuando pase el verano, lanzarnos, también dejar terminar la feria, que falta muy poco, aunque bastante, está avanzada, pero faltan cosas por concretar. En Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez renueva como alcaldesa gracias al apoyo de Vox. Ambas formaciones, Partido Popular y Vox, gobernarán en coalición durante los próximos cuatro años. Inmaculada García, la concejal de Vox que entra en el equipo de gobierno, se ocupará de alguna concejalía, aún está por determinar y en los próximos días tendremos más detalles. El Pleno de Investidura se celebraba en el patio del Centro Cívico. Unas 300 personas acudían al acto. La alcaldesa, María Ángeles Túnez, recalcaba tras su toma de posesión que esta será la legislatura de la agricultura y de la ganadería y aseguró que trabajarán para conseguir más recursos hídricos. María Ángeles Túnez dice sentirse una privilegiada y afronta esta nueva etapa con mucha ilusión. Yo personalmente defenderé los intereses generales de todos y cada uno de los lupreenses. Seré vuestra alcaldesa 24 horas al día, los 365 días del año. Seréis mi prioridad. Afronto este reto con gran satisfacción, con mucha responsabilidad y cargada de ilusión. Me siento una privilegiada y plenamente satisfecha de asumir esta nueva tarea como alcaldesa durante los próximos cuatro años. El único partido del Valle del Guadalentín que conseguía mayoría absoluta tras las elecciones del 26 de mayo era el PSOE de Águilas. Maricarmen Moreno también tomaba posesión este sábado como alcaldesa de la localidad costera. Gobierno en mayoría que se constituía en un pleno celebrado en el Auditorio Infanta Doña Elena. Tras tomar de nuevo el bastón de mando con el apoyo de sus concejales socialistas, Maricarmen Moreno se comprometía a trabajar porque Águilas sea un municipio de oportunidades en el que la sostenibilidad y el medioambiente tendrán un importante papel. Van a escuchar ahora a la alcaldesa de Águilas. Esto es lo que nos decía justo después de su toma de posesión. Hay que hablar de presente, hay que hablar de futuro, hay que hablar de oportunidades, hay que hablar de desarrollo, hay que hablar de riqueza y hay que hablar de trabajo y esfuerzo. Eso es a lo que me voy a dedicar a lo largo de estos cuatro años, a trabajar con ilusión, con esfuerzo, con compromiso por Águilas y por los aguileños y por supuesto a solicitar y a pedir y a exigir a los gobiernos correspondientes lo que sea de justicia para Águilas. Cambio radical en el gobierno de Mazarrón. Gaspar Miras del PSOE es el nuevo alcalde tras alcanzar un acuerdo con Unión Independiente de Mazarrón. A pesar de que el Partido Popular fue la lista más votada en las pasadas elecciones, con el apoyo de los independientes los socialistas han conseguido formar gobierno. Aunque aún está por concretar, todo apunta a que Unión Independiente de Mazarrón se encargará de las concejalías más importantes. En su discurso, el nuevo alcalde del municipio, Gaspar Miras, dijo que la columna vertebral de su programa serán las personas apostando por la igualdad y por la mejora de los servicios públicos. La trufa del desierto podría convertirse en el cultivo del futuro del Valle del Guadalentín. Se está realizando un ensayo para estudiar la viabilidad de la plantación de la truma o trufa del desierto en Lorca. El cultivo de este hongo permitirá a los agricultores de la zona disponer de otras alternativas para la diversificación de las producciones convencionales de la comarca. Además, esta iniciativa pretende recuperar un cultivo tradicionalmente ligado a nuestra zona. Para comprobar dicha viabilidad, ya se ha realizado una primera plantación en una parcela de la comarca. En los próximos días se irán sucediendo las siguientes fases del estudio. Cruz Roja Mazarrón ha rescatado a una tortuga marina que se encontraba herida. Van a ver las imágenes. Un piragüista localizaba al animal nadando a la deriva en alta mar. Tenía enganchado a su cuerpo un arte de pesca y varias botellas de plástico en las patas, en la boca y en el cuello. Salvamento marítimo alertaba a Cruz Roja y de inmediato se activaba un dispositivo de búsqueda. Una vez localizada la tortuga marina, la subieron a la embarcación. Se encontraba herida. Fue trasladada al puerto deportivo de Mazarrón donde un veterinario la examinó para llevarla al centro de recuperación de fauna El Valle. Y más asuntos. Con la llegada de las altas temperaturas aumenta la compra de artículos veraniegos. Gafas de buceo, sillas de playa y juguetes de agua son algunos de los utensilios que la región de Murcia someterá a inspección. Se llevará a cabo una campaña cuyo objetivo será verificar el cumplimiento del etiquetado de los productos y comprobar la seguridad de los mismos. Este proceso se realizará mediante la toma de muestras de cada artículo y su correspondiente análisis. Para que los resultados de esta prueba sean positivos, los objetos deben contener una información clara, visible y legible en sus etiquetas, además de estar obligatoriamente escritas en castellano e incluir el precio final del producto. Una serie de medidas para evitar accidentes o elecciones incorrectas. España está en el top 10 mundial de dolor de espalda. Unas molestias provocadas por el estrés, la tensión y el ritmo frenético de vida que llevamos. A nivel global, cerca de 500 millones de personas padecen dolores musculares. Uno de cada tres españoles sufre a diario algún tipo de dolor muscular. Trabajo, cargo muchas cosas y me duele bastante. Sí, claro, me duele la espalda, el cuello, la cabeza, todo. Pues la espalda, dolores por todos lados. Esto de llevar la vida tan ligero no es bueno. Exacto. El ritmo de vida provoca molestias y tensión. El estrés, cargar peso, una mala postura corporal o las emociones negativas causan lesiones musculares. Pues los malos oídos posturales, la tensión del día a día, sobre todo la gente que tiene problemas de ansiedad o que no está en el trabajo tampoco muy relajado, pues hacemos que nos sobrecarguemos y sobre todo en esta época final de temporada, antes de verano, estamos muy pasados de rosca, como así se dice. Los síntomas se empeoran con la falta de movimiento. Es esencial hacer estiramientos y practicar deporte. Hay una serie de estiramientos que se pueden hacer durante la mañana, sobre todo cuando te despiertas, cuando vas también a acostarte, que son preventivos de todos los dolores de cuello que puede provocar ese estrés por ese trabajo que tienes a lo largo de todo el día. También es aconsejable darse un masaje. Un buen fisio, un fisioterapeuta, una vida más relajada, pero eso es imposible a día de hoy. Un buen masaje. No, bueno, unas vacaciones, relajarme, sí. Y sin duda lo mejor para eliminar la tensión son unas vacaciones y apagar el teléfono. Y este sábado la cooperativa Limer celebraba su asamblea general de delegados y la entrega de los premios Fundación Alimentos de Mediterráneo. Más de 300 personas asistieron al evento que tuvo lugar en Puerto Lumbreras, localidad donde la cooperativa ubica su sección de flores y semillero. Tras la asamblea se premió el esfuerzo y el trabajo de siete de los socios, además de reconocerse la labor de los miembros del Consejo Rector Saliente. Éxito total del Comascotin. Este domingo más de 150 personas salían a las calles lorquinas a pasear a sus mascotas. Un evento organizado por esta casa para recaudar fondos y promover la adopción de mascotas. Por segundo año consecutivo, la Televisión del Valle del Guadalentín organiza un paseo solidario, el Comascotin. En el programa Contigo de Comarca del Televisión, pues tenemos la suerte de que vienen animales de diferentes protectoras de toda la región de Murcia. Al final hemos conseguido que dos años consecutivos todas las mascotas que pasan por el programa son adoptadas. Los amantes de los animales han participado en este evento para mostrar su apoyo a esta iniciativa. Los animales tengan una familia y se consideren un miembro más de las casas, nos parece una idea estupenda. Fomentar la adopción y además del ejercicio, entonces se han juntado las dos causas. También se han sumado a la causa los representantes de la Asociación de Sordociegos de España y de usuarios de Perros Guía. Esta campaña va encaminada al respeto que se le debe de tener a estos animales, pues para nosotros todavía mucho más. Una actividad bastante bonita e interesante también para dar a conocer la función que tienen los perros de asistencia en general. Así como Sheldon, un perro de alerta médica que ha acudido a este encuentro acompañado de su dueño Jorge. Son perros fundamentales, perros que tienen acceso libre a restaurantes, son perros que se puede decir que son como nuestros salvavidas. Por segunda vez, Comascoting vuelve a tomar las calles de Lorca para promover y fomentar la adopción de animales que han sido abandonados. Pues precisamente la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia participaba en el Comascoting con un objetivo muy claro, concienciar sobre el trabajo de los perros guía. Después de la ruta asistieron a comer a una pizzería Lorquina. Quieren normalizar la presencia de personas con perros guía en establecimientos públicos, en centros de salud, en el transporte o en las tiendas. Para ello han puesto en marcha la campaña informativa Dí que sí a los perros guías. Durante estos últimos días ya se han reunido con diferentes colectivos como con las asociaciones de hosteleros, los taxistas, policías locales o con el Servicio Murciano de Salud, para informarles sobre la legislación relativa a la Ley Autonómica de Perros Guía. Ha llegado la hora de conocer la previsión meteorológica. Durante este martes en Lorquico marca cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 16, vientos variables flojos con brisas. Después del tiempo, como cada día, les recomendamos tres eventos socioculturales para este martes. En Lorca no se pierdan la exposición de pintura infantil fantásticos organizada por la Universidad Popular hasta el 20 de junio en el Centro Cultural. En Puerto Lumbreras, exposición Captación del Color de Rogelio Balibrea en la Casa de los Duendes podrán visitarla hasta el 17 de julio. Y en Águilas, en el Auditorio Infanta Doña Elena, muestra de arte sobre papel, grabado, dibujo y litografía de 7 de la tarde a 10 de la noche. Aquí lo dejamos por hoy. Llegan los deportes con José Ángel Ayala. Que disfruten de la noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lunes 17 de junio de 2019. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Una última hora que se centra en ese partido que se jugaba ayer en el Estadio Francisco Artés Carrasco entre el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Unión Vieira y que significa el final de la temporada para el equipo Lorquino. El Club de Fútbol Lorca Deportiva que ganó 2-1 pero una victoria agria ya que el gol marcado en campo contrario le da el pase a la siguiente ronda, a la ronda final, al conjunto de Santana. Y están viendo el primer tanto del partido. Minuto 6 de la primera parte. Una serie de rechaces que le favorecieron al conjunto canario y que puso el 0-1 en el marcador. Rápidamente se puso el mono de trabajo el equipo de Sergio Sánchez que salió con Mansur, con Galeán y con Robles en el centro de la zaga y con dos carrileros de largo recorrido como es el caso de Luismi y de Argachá. Llegaría la igualada por mediación de Mansur que empataría el partido en el minuto 32. Esa es la falta que provocaría el gol del empate. El lanzamiento de la falta. Al segundo palo aparece Mansur y pondría el 1-1. En el segundo tiempo reaccionaría el técnico Sergio Sánchez quitando del centro de la zaga a dos hombres, a Mansur y a Galeano y metiendo a dos hombres en punta. Sergi en el centro del campo y Villanueva que pondría el 2-1 definitivo. El equipo lorquino que lo iba a intentar hasta el último momento tuvo numerosas ocasiones para marcar el tercero pero no llegaron y por lo tanto el cuadro de Sergio Sánchez que cae eliminado en la segunda ronda de la fase de ascenso a segunda división. El técnico lorquino Sergio Sánchez hacía valoración precisamente de ese partido al término de los 90 minutos e indicaba precisamente que su equipo había merecido más. Al final es fútbol y con eso contamos. Creo que la única ocasión que tiene el equipo rival en todo el partido es la que no hace el gol, la única que tira en la puerta. Es fútbol, éramos conscientes de que podía pasar, que un gol de ellos nos dificultaba mucho pero también creo que el equipo ha sabido reponerse y creo que ha tenido suficientes ocasiones para poder haber hecho el tercero. No lo hemos hecho, también es verdad que posiblemente por muchas circunstancias porque al final es un partido que te lo juegas todo. Ha habido fases del partido que nos ha faltado más tranquilidad, más pausa, sobre todo ahí en la zona de tres cuartos. Creo que hemos sido valientes, creo que hemos sido pues hasta la última fase creo que incluso hemos arriesgado en cuanto al planteamiento y al final no hemos vaciado, no hemos dejado todo y hoy pues no ha sido suficiente para pasar. Pues se finaliza la temporada como decimos para el club de fútbol orca deportiva y ahora Joaquín Flores que se pone manos a la obra a confeccionar la plantilla de cara a la próxima temporada. Por el momento Joaquín Flores también está deshojando la margarita de si va a continuar o no al frente del equipo lorquino. Hay muchas posibilidades de crear un equipo sub-23 y que él se remita únicamente a las bases. Está buscando una persona para dejar encargada en el primer equipo. Un primer equipo que el primer fichaje va a ser el de Andrés Carrasco. Está todo cerrado, en la próxima jornada se va a presentar como nuevo jugador del club de fútbol orca deportiva tras su aventura en Villanueva, en el villanovense. También tenemos que destacar que hay seis jugadores renovados como es el caso de Antoñito, Sergi, Robles, Higgins, Luismi y Jordán. Y se va a poner encima de la mesa la renovación a Hortal, Manu Costa y Diego López. Todos ellos trabajando para que el delantero Andrés Carrasco sea el que haga los goles la próxima temporada. Objetivo, el que el equipo, el próximo curso quede en primera posición de la tabla clasificada. Todo pendiente también de lo que vaya a hacer el presidente Joaquín Flores para la renovación también del técnico Sergio Sánchez, que a priori sería el técnico que continuaría. Y luego otro tema importante, va a haber solo un equipo, va a haber dos equipos en la ciudad pendientes de las próximas reuniones que se van a desarrollar durante los próximos días a tres bandas con un nuevo protagonista, el nuevo alcalde de la ciudad, Diego José Mateos, que también tomará parte en alguna de esas reuniones. Y hablando del otro club de la ciudad, el Lorca Fútbol Club, Roberto Torres emitía un comunicado en las redes sociales una vez que el club de fútbol Lorca Deportiva caía eliminado. Ahí tienen ese comunicado. Entiendo bien los sentimientos hoy en el Lorca Deportiva y los comparto. Lo siento, gracias a todo Lorca. Habla en general, no habla de aficiones, habla en general. Sois una gran afición y perdonad si no pudimos llegar a segunda B. También habla en general. Detalles que dejan entrever la posibilidad de que el año que viene haya un solo equipo en la ciudad de Lorca. Estaremos pendientes durante los próximos días porque el mercado ya se está moviendo. Hay equipos que ya están realizando fichajes y renovaciones, como es el caso del Mazarrón, que ha renovado al aguileño Juan José Asensio. Un año más va a continuar al frente de la entidad mazarronera. Sigue con su mismo cuerpo técnico. De segundo va a tener al también aguileño Cremades. Y recuerden, un equipo en el que hay diferentes jugadores de la comarca, como es el caso de Adrián Campoy, Gato, Heredia, Basilio o Xavi. El aguileño Juan José Asensio que continúa en el Mazarrón. Cambiamos de asunto, dejamos el fútbol y tenemos que hablar de un fin de semana muy productivo. En primer lugar en boxeo porque la lumbrerense Mari Carmen Romero se ha proclamado campeona de España de boxeo profesional. Ahí tienen con ese cinturón que le acredita como la mejor de España en un combate que se celebró en Alcantarilla y donde se impuso a la catalana Jéssica Hernández. Romero se ha convertido en campeona del mundo de Muay Tai y ahora lo hace en campeona de España de boxeo profesional. Y cerramos con otra buena noticia. Hablamos de culturismo y es que el lorquino Juan Miguel Sanz ha logrado la medalla de bronce en el campeonato del mundo de culturismo que se ha desarrollado en Ucrania. El lorquino ha logrado esa tercera posición nada más y nada menos que la categoría de Máster 50. Él era uno de los integrantes de la selección Máster Guava. Esto es lo más destacado que nos deja el deporte en la comarca del Valle del Guadalentín pero continúa la programación en Comarcal Televisión. Les dejamos con cambio de turno, les dejamos con nuestras compañeras Raquel González y Clara Miñarro. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!